Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy es martes 7 de noviembre del 2023, estamos en el estudio de la tarde-noche de las 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Y vamos a iniciar con una oración sencillita. Le vamos a dar la oportunidad a Ingrid que nos apoya con esta oración para poder iniciar. Gracias a los bendiciones que nos hace, siempre hace mucho. Ayúdenos a que sea de bendiciones para nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro estudio. Estamos viendo el libro de Yehoshua. Hola. Nada más déjenme mandar la segunda invitación porque mucha gente está esperando a que mandemos la segunda invitación. Permítanme un segundo. Listo. Ok. Todavía alcanzan, todavía alcanzan la clase de hoy es Cuidado con ser infiel a ti mismo. Ok. Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Ya acabamos, o sea, lunes, miércoles y viernes en la mañana estamos estudiando la Torah de corrido. Ahorita acabamos el libro de Shemot, que es Levítico. Vamos a empezar a estudiar, pero no vamos a transmitir en línea, el Midrash de Shemot. Ese lo vamos a hacer nada más en grupo cerrado porque el texto tiene derechos de autor y entonces no lo podemos subir a YouTube. Luego vamos a estudiar martes y jueves la historia de Israel, pero a partir del libro de Yehoshua. Bueno, lo último que hemos visto del libro de Yehoshua es que conquistaron la ciudad de Yerijo milagrosamente. Ellos no hicieron nada más que literal entrar y rematar a todos los de la ciudad. Habíamos visto el por qué se tenía que destruir todo lo que había con vida en la ciudad. Acuérdense que la Torah da pena de muerte solamente cuando la maldad de la persona es mucha. Si la maldad es mucha, entonces es pena de muerte. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos el diluvio, vemos Sedoma Morá, que lo traducen como Sodoma y Gomorra, y vemos como todas estas situaciones de muerte que llegan a la persona es porque su maldad ha llegado a su límite. ¿Cuáles son los errores de pena de muerte? Es la idolatría, pero la que ya tiene que ver con sacrificios humanos. Es el secuestro, el asesinato. Es la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que se pena de la inmoralidad sexual con pena de muerte? El adulterio, ¿no? Meterte con una mujer o un hombre casado, eso es de pena de muerte, ¿no? Comprometido. De tal forma que también es importante señalar, estas leyes solo aplican para el pueblo de Israel, y para los no judíos tienen que legislar sus propias leyes, ¿vale? Muy bien, hoy vamos a ver el capítulo 7, después de la gran victoria que tiene el pueblo de Israel en Yerijó, después de, o sea, acuérdense que Yerijó era una ciudad grande, no era cualquier cosa, entonces era una ciudad además amurallada. De tal forma que lo que nosotros vemos es que Yerijó es una súper victoria para la nación de Israel, y como está escrito, dice, solamente iba a ser consagrado de esto, o sea, todo iba a ser consagrado a Dios, no iban a poder tomar nada del botín, todo el oro, la plata y el bronce, iban a ir a los tesoros del templo, ya vimos que es para la montación del templo, y entonces hoy vamos a ver cómo es después de Yerijó, y dice así el texto, Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Yudá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Eterno se encendió contra los israelitas, y Ejoshua envió hombres desde Yerijó a Jai, que está cerca de Bed-Aben, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra, y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Yejoshua, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Jai. No hagas cansada todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Los hombres de Jai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Zebarim, y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció, y se hizo como agua. Entonces Yejoshua rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del Arca del Eterno hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Yejoshua dijo, ¡Ah, Dios de misericordia, Dios de reglas y principios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el río Yardén para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Yardén. ¡Ah, Dios de misericordia, qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos! Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodarán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y el Eterno dijo a Yejoshua, ¡Levántate! ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha cometido error, y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo, y di, conságrense para mañana porque así ha dicho el Dios de misericordia, el Dios de reglas y principios del pueblo de Israel, o sea, del pueblo que guarda mandamientos, hay anatema en medio de ti, oh Israel. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán, pues, por tribus, perdón, por la mañana se acercarán, pues, por tribus, y será que la tribu que el Eterno señale se acercará por familias, y la familia que el Eterno señale se acercarán por casas, y la casa que el Eterno señale se acercará hombre por hombre, y será que el hombre que se ha sorprendido con las cosas dedicadas al anatema, será quemado él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Eterno y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Yehoshua se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Yudá. Mandó acercar a las familias de Yudá y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar su casa, hombre por hombre, fue designado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Yudá. Entonces Yehoshua dijo a Acán, Hijo mío, te ruego, da gloria al Dios de misericordia, Dios de reglas y principios del pueblo que guarda mandamientos, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Yehoshua, en verdad he errado contra el Dios de misericordia, el Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 ciclos, 2.28 kilos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso, eso está escondido en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Yehoshua envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Yehoshua, y todos los israelitas, y los pusieron delante del Eterno. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron Acán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Yehoshua dijo, ¿por qué nos has turbado? El Eterno te turbará hoy. Todo Israel los apedrió y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. El Eterno se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el valle de Acor hasta el día de hoy. Muy bien. Voy a regresarme para que podamos comentar lo que acabamos de leer, y ustedes puedan sacar una enseñanza a su vida. Fíjense que si tú te pones en el contexto de lo que está pasando en el tiempo, en la época del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel viene de una gran victoria, una victoria milagrosa, una victoria increíble que Dios le da a Israel sobre el pueblo de Yerijó, que era una ciudad grande, amurallada. Ellos ahora, si tú analizas, oye, ¿cómo está la psique de todo el pueblo con respecto de que han tenido esta gran victoria? ¿Cómo ustedes creen que se sentía el pueblo? Empoderado. Empoderado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se sentía el pueblo? Más cercano a Dios. ¿Por qué más cercano a Dios? Porque, pues, yo creo que nos ha pasado por fuera, que tienes una situación difícil, y entonces no sabes cómo vas a salir de esas, ¿no? Y de repente Dios te echa la mano, ¿no? Entonces como que es el momento donde te das cuenta como, no estoy solo, siempre voy a tener a Dios, puedes sentir una cercanía hacia Él, ¿no? Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? Agradecido. Agradecido, te sientes agradecido. Con Dios, ¿por qué? Porque la victoria. Ok. Entonces tu moral está muy alta, ¿no? Y entonces tú dices, oye, si pudimos derrotar a una ciudad tan grande como Yerijo, y ojo, nosotros no tiramos piedras a la muralla, no hicimos catapulta, literal, Dios nos dio la victoria. Nosotros lo único que hicimos fue entrar y matar y destruir todo lo que tenía vida. Ya no tuvimos siquiera que una gran batalla, ya no, ¿por qué? Porque Dios, al derribar las murallas, se murieron todos los hombres que estaban en las murallas. Entonces realmente fue una batalla muy sencilla que Dios peleó. Bueno, sencilla para Dios. Hubiera sido algo imposible si hubiera sido tal vez, con la fuerza de hombres. Pero en este caso, Dios les dio la victoria. Ahora, dice, van a reconocer la tierra de Jal, que es una nación pequeña relativamente comparada con Yerijo. Y entonces ellos dicen, no es necesario que suba todo el pueblo. Dice, ¿para qué los cansas? Nada más manda dos mil o tres mil. Y entonces, vamos a retomar la lectura, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se tituló la clase del día de hoy? Aguas, cuidado con ser infiel a ti mismo. Y vamos a ver qué es la infidelidad. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Camry, hijo de Sabdi, hijo de Sega, de la tribu de Yudá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces, la ira del Eterno se encendió contra los israelitas. A ver, pregunta, ¿por qué dice que la ira del Eterno se encendió contra los israelitas y no nada más contra Acán? ¿Quién fue el que erró? Nada más fue Acán. Oye, pero tú dices, ¿por qué? O sea, si Acán es el único que la regó, ¿por qué se enciende la ira contra todos los israelitas? Es raro que Dios los ve como una unidad. Ok. ¿Y luego? Entonces ese es el primer resonamiento. Ok, a ver, ¿alguien más? Dice Ami, porque Dios los ve como una unidad. ¿Alguien más? No, que se enrede. ¿Alguien más? ¿Por qué somos también responsables de nuestro hermano? Porque somos responsables de nuestro hermano. ¿Dónde vimos que Dios se enoja con el pueblo de Israel, aunque no todo el pueblo de Israel cometió un error? El pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro. No lo cometieron todos, nada más lo cometieron unos cuantos, pero dice que se enojó Dios con el pueblo de Israel y es un error muy grave que cometieron. Y es que miren, después del error del becerro de oro, porque uno podría pensar y decir, bueno, ya entendimos que aunque sean unos cuantos los que cometan el error, aún así nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, una unidad. Y yo lo que quiero que tú veas es que esto de la infidelidad, lamentablemente puede ser infiel en un área de tu vida, pero esa área de tu vida puede afectar todo el resultado o todo, vamos a decirlo así, todo lo bueno, lo positivo que pudiera venir a tu vida. O sea, Bar Minan, Dios no es libre, o puede afectar de manera negativa, de tal forma que si afecta de manera negativa, híjole, imagínate que un error puede salir muy caro. Entonces, sí, adelante a mí. Esta es mi pregunta, no sé si vas para allá, porque también, o sea, que yo recuerdo en el error del becerro de oro, pues pasó que solamente una pequeña cantidad del pueblo fue el que hizo este becerro y lo alabó y todo esto, pero obviamente era muy visible, ¿no? O sea, todo el pueblo se dio cuenta de lo que estaban haciendo esta pequeña parte, y pues también por eso se entiende más que Dios los haya castigado a todos por igual, o bueno, tal vez no por igual porque se murieron los que hicieron eso, pero de todas maneras le fue mal a todo el pueblo, pero en este caso, o sea, está siendo igual de fuerte, ¿no? O sea, todo el pueblo se está viendo afectado, y entonces mi pregunta es también, o sea, más personas se enteraron de este mal que había hecho esta persona, porque si no, todavía necesitaría más explicación para comprender por qué solamente por una persona a todo el pueblo le fue así. La Torá nos dice que alguien se dio cuenta de lo que hizo Camry. ¿No? ¿No? No. Explícitamente no. Pero, ¿hace alusión a que alguien se pudo haber dado cuenta? Pues, de su familia, va como que... Ah, es que eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Siempre, 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 siempre que alguien comete un error, alguien se da cuenta, alguien. Y ese alguien, si es, en este caso, abusado, lo que tiene que hacer es decirle a la persona, arrepiéntete, haz teshuva, este, agua, porque eso que estás haciendo, ese error, no nada más te puede afectar a ti, sino puede afectar a mucha gente. Y en este caso, ¿dónde escondió acá las cosas que tomó? En su tienda. Oye, ¿y en su tienda quién estaba? Su familia. Su familia, seguramente su esposo, sus hijos. Oye, y ellos le debieron de decir, oye, papá, ¿qué estás haciendo? Esto que estás haciendo está muy mal. Yo no quiero ser parte de esto. Haz teshuva, por favor. ¿Quién sabe si alcanzamos toda la misericordia de parte de Dios? Pero si tú haces esto, entonces el error que tú estás cometiendo, no nada más te va a afectar a ti, sino nos va a afectar a todos. ¿Quién más segurito sí sabía? Aparte de sus hijos. Bueno, su esposa. Claro, su esposa. ¿Por qué su esposa? Porque aunque ustedes no lo crean, la pareja se da cuenta siempre si su pareja anda en malos pasos. Y aunque sea que se lo oculte, no, la pareja siempre tiene como un sentido, una alarma especial donde dice, algo está pasando, algo no está bien. Y entonces dice que seguritito la esposa sabía y fue cómplice. Porque si la esposa le hubiera dicho, mira lo que estás haciendo, la mujer, esa es su función con el hombre. O es su ayuda idónea o es su enemigo. En este caso, si la mujer hubiera sido su enemigo y le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta del mal que nos estás trayendo? O sea, o tú das la cara o yo voy a hacer algo, pero yo no voy a permitir esto en mi casa. Lo que estás buscando es nuestra destrucción. ¿Sí me explicó? Pero en este caso dice, no. No fue así. Déjame el vaso. Ajá, entonces, realmente ahora vemos que lamentablemente la mujer también lo codició. También vio el manto, la tela bonita, vio la plata, vio el oro y también ella fue seducida y también fue copartícipe. Y entonces, lamentablemente hicieron copartícipes, ¿a quiénes? Pues a sus hijos. Y entonces, ahora nos damos cuenta que no nada más era Acán, sino que lamentablemente eran varios. ¿Sale? Ahora sí, vamos a ver. Entonces dice, los israelitas fueron infieles, no fueron todos, nada más fue Acán y su familia. Y entonces dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Ellos tomaron lo que estaba dedicado al anatema y aquí es bien importante. Mira, tal vez esto que sucedió aquí es muy difícil que suceda en nuestras vidas porque no tenemos algo tal vez como esto y más siendo no judíos. El anatema es aquella cosa que se debe destruir o de alguna manera está solamente consagrada a Dios, ¿no? En este caso, todo lo que tenía vida, por ejemplo, animales, humanos, todo eso se tenía que destruir. ¿Qué es lo único que se conservó? El oro, la plata y el bronce. Y hierro, si no mal recuerdo. Entonces, todo lo demás se destruía, se quemaba. ¿Qué debió de hacer Acán con este manto que encontró? Quemarlo. ¿Qué debió de hacer con el oro y la plata? Entregarlo, ¿no? A Yehoshua. Entonces, oye, ¿qué hubiera pasado si Acán, cuando sintió esta tentación, cuando lo vio y lo codició, hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Tú dijiste que teníamos que destruirlo, tú dijiste que teníamos que quemarlo, tú dijiste que esto se iba a llevar al templo, ¿sabes qué? Aunque me dan ganas, yo voy a obedecer lo que tú dijiste. ¿Qué creen que hubiera pasado con Acán y su familia? Pues hubieran vivido. De entrada hubieran vivido. O sea, ya, esa es una ganancia, ¿no? Pero, hubieran prolongado su existencia, ok, pero no se oye tan padre, ¿no? Oye, ya al menos ya sobreviví, no se oye así como victorioso. ¿Y qué creen que hubiera sucedido si tuvieran el mérito? Si hubieran obtenido ese material, ese poder. Tal vez Dios les hubiera dicho, tú te abstuviste de agarrar una tela muy bonita y de agarrar oro y plata. Ahora sabes que en recompensa vas a tener ropas muy bonitas y vas a tener oro y plata en abundancia, porque es Dios. Y dicen nuestros sabios que Dios no le debe nada a nadie. Que Él ve que te conviene más guardar tus méritos para el mundo venidero y darte en este mundo solamente una parte residual del mérito que tienes. O si no lo ameritas, entonces mejor te paga todo en este mundo. ¿Para qué? Pues para que en el mundo venidero, pues, no tengas como ese ese pago especial, ¿no? Pero al final de cuentas, si eso es lo que decide Dios, la persona cuando reciba su paga en este mundo, pues, se va a sentir agradecido con Dios y no es que le fuera a reclamar como diciendo, oye Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sino que realmente Dios ve que es lo mejor para la persona. ¿Cómo es que esa persona lo va a tomar mejor, ¿no? Y va a ser para su bien. Entonces, oye, ¿qué tal si Acán se hubiera abstenido, si hubiera dicho ¡Oh! ¿Estás hablando? No, es un claxon, ¿verdad? Ah, perdón, es que pensé que sonaba la alarma sísmica aquí, pero no es un claxon. Muy bien. Sí se oyó raro, ¿ah? Ok, sí, ¿no? No, pero no soy así la alarma sísmica. No, no, más bien se oyó raro, se oyó raro. Perdón. Ok, entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es que el mérito que tú tienes cada vez que vas a hacer algo que tú sabes es que no tienes que hacer. El mérito que tú tienes cuando te abstienes es un mérito grande y que si lo entendiéramos, híjole, le pedirías a Dios ponme hoy una tentación que pueda vencer para que pueda ganarme el mérito de haber vencido la tentación. Y entonces, no solamente tendrías vida, sino que tendrías una vida en abundancia. Pero vamos a ver qué le pasó a este acá y fíjense esto de ser infiel a qué grado te puede llevar a ti, a tu familia y lamentablemente a toda la sociedad a cosas negativas. Yehoshua envió hombres desde Yerijo a Hai que está cerca de Bet-Aven al este de Betel y les dijo suban y reconozcan la tierra y los hombres subieron y reconocieron a Hai. Cuando volvieron a Yehoshua le dijeron que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Hai, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo pero huyeron ante los hombres de Hai. Los hombres de Hai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres y persiguieron desde la puerta desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. ¿Cuánto es treinta y seis hombres de tres mil? El tres mil pues es como el tres por ciento. A ver, vamos a ver, el diez por ciento de tres mil ¿cuánto es? Trescientos. Trescientos. Ahora saca el diez por ciento de trescientos. Ajá, entonces son treinta. Entonces, ¿cuánto es treinta y seis de tres mil? El uno por ciento. Y además no dice que los mataron a todos, nada más dice al uno por ciento treinta y seis. Hirieron, ajá. Ajá, entonces, hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres. Efectivamente, no sabemos si fue herida de muerte, ¿no? Pero los hirieron, dice a treinta y seis hombres. Ahora, estos treinta y seis hombres es el uno por ciento, pero ojo, ¿y si se murió alguno? Pues igual pudiera ser, ¿no? Desde sus heridas se pudiera morir. O tal vez los treinta y seis. Entonces, el uno por ciento. ¿Cuánto es Acán con respecto de esos treinta y seis y toda su familia? Pues ni el uno por ciento. Bueno, tal vez a lo mejor Acán y sus familias son cinco o seis personas, son diez, no lo sé cuántos sean. Oye, más sus animales, más todas sus cosas, a lo mejor da un número similar. Entonces, dense cuenta como, híjole, literal, el pago que recibe Acán es en la misma proporción del, vamos a decirlo así, del, del daño que causó. Sí, porque si contamos animales, exacto, ¿no? Entonces, dices, oye, chispas, o sea, no es que haya sido desproporcional el castigo, sino que a final de cuentas, oye, ¿cómo repones la vida de una persona? Oye, y esa persona murió, ¿por qué? Porque tú me hiciste lo que tenías que hacer, lamentablemente. Y entonces, lo que nos muestra aquí el texto de la Torah es, ah, bueno, ¿sabes qué? No, aguas, porque otra vez, mis acciones tienen consecuencias, y a veces la consecuencia de mis acciones, híjole, es grave, y en esa gravedad, yo, a lo mejor, es que tengo que resarcir el daño. Y entonces, ¿qué nos dice el texto? Dice, que el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Oye, ¿qué significa desfallecer y se hizo como agua? Depresión. O sea, se sacaron de onda mal plan. Dijeron, oye, ¿qué está pasando? Acabamos de tener una super victoria. Y esto, que es un pueblo chiquitito, que no, o sea, ¿cómo es que ellos nos ganaron? O sea, ¿cómo es que estos que no son nada comparado con Jericho nos ganaron? Entonces, dice, desfalleció, se hizo como agua, y entonces, ¿qué hizo Yehoshua? Fíjense lo que hizo el líder. Entonces, Yehoshua rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Eterno hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto que hizo Yehoshua y los ancianos, ¿cómo lo ven? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Es que, o sea, se puede entender que a veces en el luto, pues, hacen este tipo de señales, pero si ya lo vemos con la... Es un luto, ¿por qué? Pues porque, oye, fuimos derrotados y además por un pueblo que era minúsculo. Entonces, pero tú dices, oye, imagínate, rasgó sus vestidos, se postró, postró su rostro en tierra delante del parque, del arca del pacto, o sea, literal, o sea, fue como si hubiera pasado una súper mega desgracia, ¿no? Y entonces estaban, como dice Ami, deprimidos, frustrados, pensamientos confusos, turbados, y yo les digo, ¿quién nos ha sentido así alguna vez en su vida? Todos. Todos nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida, turbados, sacados de onda, híjole, no sabemos qué hacer. Y entonces, yo lo que quiero que tú veas es, ah, bueno, ¿sabes qué? Eso de que sentirte turbado, sacado de onda, lo que la Torah te muestra es cuando la persona entra en desesperación, en estrés, en angustia, entonces, lo único que hace, ¿qué es? Pues pasar en el luto, ¿no? O sea, ¿quién es así? Sí, pero yo lo que quiero que vean es, ¿tiene razón de ser esto que están haciendo? Y es que, miren, la persona que está deprimida piensa que sí tiene razón para estar deprimido. Es que ni siquiera tal vez entra la razón, o sea, solamente está el hecho. Las emociones. Ajá, y tú te pones así emocionando. Pero, pero acuérdense que cuando el deseo y las emociones gobiernan, sujetan a la razón para justificar el egoísmo. Adelante, Lupita. Pues iba de comentar lo que dices, pero es tan triste es y todo porque exactamente no resonan el por qué no fueron derrotados con alguien más pequeño que la lucha con otros, ¿no? E investigar qué es lo que está sucediendo. Ahora, no estaba en sus manos ganarles porque Hashem así lo determinó. Entonces, ellos, si estás confiando en Hashem, en que algo te va a salir, entonces, pones todo en sus manos y no te sale, entonces tienes que pensar, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó para que yo no ganara o no tuviera el ascenso del trabajo o no tuviera el trabajo o lo que sea? Hay que pensar, como tú dices, no hubo un razonamiento, es una emoción de decir, ay, triste y te sientes culpable y te lo lamentas y todo. Dices, sí, siéntate mal, siéntate culpable, pero levántate de donde estás, no te quedes caído. Ok, ok. Miren, y esto de ser infiel tiene que ver con un error que es, o más bien, la puerta a todos los errores es el orgullo, el egoísmo, mi deseo de recibir solo para mí. Y yo lo que quiero demostrar en la clase del día de hoy es que la infidelidad empieza en uno mismo. Y no estoy hablando de la infidelidad sexual o de pareja, sino estoy hablando de la infidelidad que todos cometemos continuamente al no perseguir nuestras metas, nuestros sueños, al dejarnos llevar por una vida mediocre, al no querer pelear por vivir una vida mejor, sino que preferimos estar así como, ah, pues esta ya es mi vida y ya, ¿no? Como que ya no hay más. Pero lo que te muestra la Torah es que, que no, acuérdate cómo vivía el pueblo de Israel en la estrechez como esclavos y vivieron 210 años como esclavos. A muchos de los de Israel les tocó vivir lamentablemente desde que nacieron la esclavitud, hasta que murieron. Entonces, ay, es muy doloroso, de verdad, acostumbrarte a vivir feo. Pero cuando la persona piensa que, pues es que, es así su vida, o sea, no hay más que hacer. Entonces, ahí es cuando lo que nos muestra la Torah es aguas. ¿Por qué? Porque dice, mira, este, esta infidelidad nace del egoísmo, nace de mi deseo de recibir solo para mí. Y lo que nos muestra entonces el texto de la Torah es que ahora vemos que el estrés, la depresión y, 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 todo esto tiene también que ver con eso mismo, con el orgullo, con, con mi deseo de recibir para mí. Y yo les pregunto, ¿alcanzan a ver por qué la depresión, por qué la angustia, el estrés, este, el estar sacado de onda, tiene que ver con el orgullo? Sí, si quieres, ahorita contestamos esto y ahorita hago otra pregunta, pero sí, sí tiene que ver porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la depresión, o sea, ya es una respuesta exacerbada de la tristeza, o sea, tú sí puedes tener tristeza, pero en la depresión ya es algo más allá, o sea, ya no se trató esa emoción, y entonces, pues tú tienes la expectativa de algo y no es así, y entonces te deprimes porque no es como tú quieres, ¿no? No es como tus expectativas y igual funciona lo mismo con el estrés, ¿no? Tú ves la situación real, pero no es la que tú te imaginas en tus deseos, entonces te frustras porque piensas que debería de hacer las cosas así y no. Ok, adelante, Damaris. Sí, también, este, eh, tiene que ver mucho con confiar en mí mismo, en que solo confío en mí y creo que yo soy la que, este, o yo soy la persona que que logra a las cosas porque, eh, pues tengo todas esas aptitudes, cualidades y, y es mi esfuerzo y es mi dedicación y no veo que, que el todopoderoso, el eterno, es el que me permite tener esos triunfos y esos éxitos o esos fracasos también para hacerme ver otras cosas y que todo es para bien. Ok, ok, muy bien. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la gente se suicida? Y, yo les diría, híjole, la tasa de suicidio yo creo que es más en los adolescentes que en cualquier otro tipo de edad. Y tú dijeras, oye, pero un adolescente que todavía está en casa, que sus padres lo mantienen, ¿por qué es suicida? O sea, si tú me dijeras que tiene muchos problemas, bueno, no sabemos como qué tipo de problemas pudiera tener la gente, pero ¿por qué el suicidio también se, se ligaría, por ejemplo, a este egoísmo, a este orgullo, a este deseo de recibir solo para mí? ¿Cómo, cómo entraría también esto de, eh, ligado? ¿Alguien lo ve? ¿No? 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 Miren, lo que dijo Ami, lo que dijo Damaris es, yo quiero que el mundo haga lo que yo quiero que haga, y si el mundo no hace lo que yo quiero que yo quiero que haga, entonces me frustro. Me frustro a tal grado que me deprimo, me bloqueo, empiezo a estar en conflicto conmigo mismo. ¿Cómo es posible que no se hagan las cosas como yo quiero? ¿Cómo es posible que mi pareja, mi novio, mi novia, o quien sea, haga algo que me desagrada? Y tú dices, ah, canijo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Adelante, Lupita. Ok, gracias. Como el niño que saltó, se salió del carro porque la mamá le quitó el teléfono, el juego, no sé qué, y se aventó del puente donde estaban, en el periférico. O sea, ¿por qué me lo quitas? ¿Qué soy yo? Yo me voy a quitar la vida. O sea, yo creo que el niño actuó irracionalmente, como tú dices, emocionalmente, con egoísmo. Yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiera y todo. ¿Y qué pasó? ¿Se mató? Muy fuerte. Porque su egoísmo fue más grande. Ah, bueno, ese es un ejemplo muy fuerte de lo que estamos diciendo. Oye, por un celular que le quitaron al niño, dijo, ¿sabes qué? ¿O me lo das o me mato? ¿No? Oye, qué cosas, ¿no? Es muy, muy fuerte. Adelante, Alicia, por favor. Sí, gracias. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, porque también se saben de chicos que se suicidan, pero porque sufren bullying. Ahí no es porque ellos no se hagan las cosas, porque no salieron las cosas como ellos quisieron. Creo que es un tema muy delicado y no creo que todos actúen de manera egoísta. Ok, ahorita lo vamos a analizar adelante, Michelle. Yo también no estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, si bien podemos decir, es un acto de egoísmo por decirle que, pues por mí, o sea, que no me importan las demás personas y todo eso. O sea, por ejemplo, como dice, o sea, a lo mejor todavía hay razones a veces muchos más mayores que a lo mejor un capricho, pero yo creo que igual es parte de una frustración en la que ya no ves ninguna solución y yo creo que no solamente es como de un día para otro que dices, no voy a suicidar, o sea, son un empujo de pensamientos a los que te llevan a decir que ya no vale la pena pues seguir luchando o que ya no encuentras una manera de cómo solucionarlo y lo ves como la muerte, la manera más fácil de hacerlo, ¿no? Y yo creo que no tendríamos, yo creo que es muy fuerte como juzgar y decir como si es por egoísta o es por otra cosa, sino que yo creo que no solamente podríamos dar como que el problema una razón por la cual sucede, ¿no? Sino que igual es un cúmulo de cosas porque incluso podría poner en el ejemplo de Lupita, o sea, de que se mató por un momento rapidísimo por algo irracional y fue algo pues impulsivo, ¿no? Pero pues no sabemos ni siquiera cómo vivía con su mamá, si suplía violencias y a lo mejor tenía otros problemas además de, a lo mejor una adicción al celular, pero qué le proporcionaba el celular, atención que a lo mejor sus papás no le daban, o sea, no sabemos, o sea, no sabemos realmente y yo creo que igual es como muy rápido de juzgar hacia nosotros. Ok, adelante Lupita y luego Ami. Gracias. Yo entonces primero sería decirles que es egoísmo, ok, porque si tú estás deprimido, entonces, y yo creo que todos han estado deprimidos alguna vez, como tú dices, se sienten mal, se sienten así, pero yo también pienso que eso es egoísmo porque, pobre de mí, yo no sufro mucho, ay, nadie me quiere, todos me atacan, me hacen bully, eso también es como un tipo de egoísmo de que yo estoy sufriendo y nadie, cuando tú tienes la capacidad del raciocinio y el poder para levantarte de donde está. Ok, muy bien, adelante Ami. es que si hablamos de responsabilidad, o sea, es que se escucha fuerte que si, por ejemplo, en estos casos digan que fue puro egoísmo, ¿no? O sea, puede que haya en cierta parte actitudes egoístas, pero, o sea, la responsabilidad, o sea, en este caso no sería de niños, ¿no? Sería además de sus padres por, pues, la educación que le dieron, o sea, ¿qué te lleva, o sea, ¿por qué tu hijo hace eso, no? O sea, ¿por qué se, bueno, entonces, es fuerte, ¿no? Como que acusar al niño nada más de que sí, puro egoísmo. Ok, adelante Damaris. Pues sí, este, yo creo que tienen razón Alicia en lo que está diciendo, Lupita también, a mí Michelle, ¿no? Los que han participado, pero sí es un tema delicado el suicidio, porque muchas veces dices, es por egoísmo, pero yo diría que es por ignorancia, porque, por falta de conocimiento, porque si conociéramos todo esto que nos da paz, pues no caeríamos en esas depresiones, el adolescente, ¿por qué pasa con los adolescentes? Porque está en su búsqueda, ¿no? De quién es y no puede ser fiel a sí mismo todavía, porque va buscando esa madurez, esa identidad, está buscando modelos, está, no sabe quién es, por eso imita y hace muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se siente que no lo entienden, no lo comprenden, no lo aman, sobre todo, no entra en ese círculo, no familiar o de amigos, se siente que despreciado, este, ignorado, es una persona que sufre, pero no podemos decir que sufre porque es egoísta, sino porque es ignorante y este, y ha vivido cosas que le han llegado, le han llevado a pensar que es mejor desaparecer para ya no estorbar, para ya no causar malestar o para ya no sentir también ese malestar. Entonces, yo creo que a veces los ejemplos pues hacen estas polémicas porque, este, pues sí, una persona, yo creo que muchos de nosotros hemos conocido personas cercanas que se han suicidado, que se han quitado la vida. Bueno, al menos yo sí una compañera de la prepa y a mí me afectó mucho porque yo no entendía por qué se tenía que haber quitado la vida. Entonces, imagínate de, de, de 15 años, de 16 años y, y de repente se, se ahogó en la tina, o sea, se suicidan. y todo por qué, pues, yo lo que sabía era que, que este, encontró a su papá, fue al negocio y encontró a su papá, eh, tenían una tienda de muebles y, este, y ahí en un colchón estaba con la empleada y salió corriendo de su casa como loca y, y se mató en su casa porque vio eso. Entonces, no sabemos, o sea, hay muchas cosas. Era infiel a su mamá y ella no lo supo manejar y, no, no, no comprendía y buscaba en qué refugiarse. me acuerdo que fumaba marihuana y muchas cosas que, que, que yo, este, que no entendía por qué. Yo en ese tiempo quería ser religiosa y, y yo me, trataba de ayudarla pero yo no pude ayudarla. Entonces, ¿por qué? No pude ayudarla pues porque se, se ahogó, se murió en la tienda del baño de su casa. Entonces, sí, esas cosas son así muy, hay muy, un fondo, un fondo y, como dices tú, la responsabilidad es de todos, o sea, ahí viene desde sus padres, todo, ¿no? Eso que yo comenté. Muy bien, vamos a otra vez regresar a nuestro tema, nos desviamos un poquitín como dicen, miren, yo lo que quiero que vean es lo siguiente porque esta es mi intención con la clase, que el orgullo, el egoísmo, como está escrito, es la puerta hacia todos los males. Una persona que es egoísta, ya lo hemos visto muchas veces, ¿qué otros errores tiene? Entonces, ¿una persona egoísta es culta? Pues puede que sí, pero la mayoría de las veces los orgullosos son ignorantes, ¿por qué? Bueno, vamos a suponer que no fueran orgullosos, ¿qué? A ver, lluvia de ideas, lluvia de ideas, ¿qué? ¿qué errores comparten la gente orgullosa? Lluvia de ideas, ¿qué errores se unen al orgullo, al egoísmo? El orgullo que entonces te lleva a sentirte superior a los demás. De entrada, porque esa es la definición. Sobervio, arrogante. Ajá, sobervio, arrogante, ¿qué más? Enojón, prepotente, ¿qué más? Engañar a las personas, ¿engañar a las personas, por qué? Manipulador, ¿por qué? Emocionalismo. Ok, emocionalismo, engañar a las personas, ¿qué más? Manipulador, porque como te sientes superior, crees que tus intereses y lo que tú sabes y quieres es mejor y entonces vas a hacer todo lo posible para un manipular y usar a las personas para conseguir tus fines. Ok, ok, ¿qué más? ¿qué otros defectos o qué otros errores comparte una persona orgullosa con todo lo que acaban de decir? Pues por eso, creer que no se equivoca. O sea, hay putas, les podría entender que digas a que como no me equivoco, pues entonces, o sea, o sea mucho o no sé nada, ¿no? Creer que tengo la razón simplemente, ¿no? Oye, la persona que cree que tiene la razón no muestra ignorancia. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no tenga cultura general o que tenga conocimientos. Yo lo que quiero que vean es que una persona orgullosa, él es su propia Torah, él es su propio mundo, él es su propia instrucción y todo gira alrededor de él. Entonces, cuando las cosas no salen como él quiere o como él desea, se frustra. Ahora, todos somos orgullosos, sí, en un nivel todos somos orgullosos, todos somos egoístas, en un nivel sí, somos egoístas, pero lo que te muestra la Torah es que, mira, este orgullo, este egoísmo, te lleva a cometer errores y a veces los errores que cometes son muy graves. ¿Qué tan graves? Como el suicidio, como en este caso, el hurto, el robo, ¿no? o incluso nos vamos a dar cuenta que a veces hasta el asesinato o, o sea, errores de pena de muerte y que una persona por satisfacer su deseo o su placer o su ego es como la niña que vio a su papá con una empleada y entonces tú dices, oye, ahí entonces, lamentablemente el papá por un ratito de placer y satisfacción personal que obvio nace del egoísmo, otra vez, oye, mira el impacto que tuvo sobre su hija y pobrecita niña, ¿no? Como dicen, oye, no sabía cómo procesar esa información, imagínate que le dijera a su mamá, imagínate que confrontara a su papá, o sea, su mundo se derrumbó totalmente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que tú veas es que lamentablemente una persona orgullosa sus acciones generan mucho mal y no solamente sus acciones sino su forma de vida en general, cómo piensa, cómo actúa, etcétera, etcétera. Ahora, no me voy a meter, ¿no? A desemarañar si el suicidio es totalmente del orgullo o de la ignorancia o de mil cosas, yo lo único que quiero que veas es que sí, también se liga el suicidio a una persona orgullosa, a una persona que sus emociones, su deseo lo antepone a cualquier cosa. Entonces, por orgullo, la gente se batía duelo, ¿no? Oye, has lastimado mi orgullo y te reto un duelo a muerte, ¿no? no puedo seguir existiendo con esta frente que me has hecho, ¿no? Entonces, uno de los dos tiene que morir, ¿no? Oye, tranquilo, ¿es para tanto? ¿No? Entonces, que Dios nos dé gracia para entender que es mi deseo de recibir para mí, que es mi ego, mi orgullo, lo que me hace cometer errores. Ahora, vamos a ver de qué tamaño fue el error de Acán, ¿sale? Este, lo que estábamos viendo cuando nos desviamos es que Yehoshua rasgó sus vestidos, se postró su rostro en tierra delante del arca del eterno hasta la noche a ser, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Yehoshua empezó a hacer algo que hacemos todos cuando entramos en estrés, en desesperación, en frustración. Dijo, ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el jardín para que entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del jardín. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es esto ante sus ojos de ustedes que está haciendo Yehoshua? Está quejándose delante de Dios y no nada más está quejando, sino que ¿a quién hace responsable? Sí, pues a Dios. A Dios. Diciendo Dios, o sea, y es que fíjate, esto es increíble, pero lo hacemos muy seguido. Nosotros, en lugar de responsabilizarnos por lo que sucede en nuestra vida, le achacamos a Dios. Decimos, Dios, no hay otra explicación, eres tú el mala onda, eres tú el gandalla, o sea, eres tú, pero no te atreves a decírselo abiertamente. Entonces se lo dices como bajita la mano, ¿no? Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? O sea, tú lo hiciste pasar, Dios, y ahora tú hiciste que esto sucediera. ¿Por qué actúas así, Dios? ¿Por qué eres mala onda? ¿Por qué la traes contra nosotros? ¿Por qué, Dios, te pides que otra persona venga y nos haga y nos destruya? ¿Y por qué, Dios? O sea, esto que está sucediendo, Dios, ¿por qué lo dejas pasar en mi vida? Y vean que todos, 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 bajita la mano le reprochamos a Dios, porque la queja es exactamente eso, bajita la mano, le avientas la pelotita a Dios diciendo, Dios, es por ti, tú eres mala onda. Y vamos a ver qué más le dijo Yehoshua a Dios. Dice, todavía, versículo 8, ¿Qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodarán y borrarán nuestro nombre de la tierra y qué harás tú por tu gran nombre. ¿Qué le está diciendo Yehoshua a Dios ahorita aquí? Pues qué vas a hacer, ¿no? Además de... No, no le dijo Dios qué vas a hacer, se sigue quejando, pero ahora la queja es más racional, más justificada. Ahora, cuando se enteren los demás que un pueblo chiquitito como Ohio nos hizo huir delante de ellos, pues van a agarrar valor, van a decir, ah, bueno, pues sabes qué onda, nos vamos a juntar a embatar contra ellos y les vamos a ganar y ya se acabó el problema de Israel. O sea, imagínate todos los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Entonces dice, oye, ahora todos ellos van a ver que un pueblo chiquitito fue el que nos derrotó. No van a agarrar coraje, no van a agarrar valor, no se van a unir, nos van a destruir. Fíjate cómo dice, nos rodarán y borrarán nuestro nombre de la tierra. O sea, nos van a matar a todos. ¿Qué harás? Y por último le dice, ¿y qué harás tú por tu gran nombre? Nada más que fíjate, si hubiera empezado Yehoshua diciendo, ¿y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Aún esa pregunta se oye amigable? No. ¿Verdad que no? ¿Cómo se oye esa pregunta? Confrontando, ¿no? Como diciendo Dios, ¿qué hubo? Estás fallando. O sea, Sí, como vetadora, ¿no? Sí, ¿no? Así como 1-0 favor ellos, Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Esto se va a quedar así? Y entonces, fíjate lo que le dice Dios, porque es lo que nos diría Dios a nosotros. Y el Dios de misericordia dijo a Yehoshua, levántate. O sea, fíjate cómo está como con signo de admiración. Levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Acarijo. Y tú dices, Dios, o sea, ¿cómo? Esto que me dices, ¿por qué me lo dices? Es como si Dios le estuviera diciendo a Yehoshua, lo sacudiera y le dijera, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás actuando así? Despierta. Oye, ¿no ves el milagro que acabo de hacer en Yerijó? ¿Que es un milagro increíble? ¿Que es algo que no se ha visto en la historia de la humanidad? ¿No te acuerdas del milagro que hice cuando se partió el río en dos? Y ahora tú te tiras al drama y entonces te postras y me reprochas? Dice, ¿qué estás haciendo en el suelo? Levántate. ¿Por qué estás tirado en el suelo? ¿Por qué no estás de pie? ¿Por qué no estás buscando la solución? ¿Por qué no estás entendiendo cómo funcionan las cosas? Mi siervo Moshe te lo mostró en el pecado del becerro de oro y ahora tú no lo has entendido? Y no nada más no lo has entendido, ¿te tiras al drama? ¿Me me echas pleito? ¿Me dices que yo tengo algo en contra de ustedes? ¿Como si yo fuera en mí estuviera el mal? Dice, levántate. Dice, te voy a decir qué es lo que está pasando pero entiéndelo porque eso es la respuesta a toda nuestra vida. Oye, Dios, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué es lo primero que tú deberías de decir? Dios, ten misericordia y muéstrame. Imagínate, se te perdieron un peso, un peso. Yo, de verdad, que le pido a Dios, trato de ponerlo en práctica, a veces no me sale, pero en cuanto veo que algo está saliendo mal en mi vida, le digo, Dios, dame chance de ver en qué le estoy regando. Ayúdame a verlo para parar esto en seco, para que no crezca. Ayúdame a hacer Teshuvá, pero si no veo mi error, entonces, ¿cómo hago Teshuvá? Y entonces, yo lo que quiero que tú veas es que Dios le está dando la receta a Yehoshua y le está diciendo, Yehoshua, ¿cuándo vas a entender? Nunca está del lado mío, siempre está del lado de ustedes. Yo soy Dios, en mí no hay cambio, en mí no hay mutación, en mí no hay transformación, yo siempre soy un Dios misericordioso, yo siempre soy un Dios que busca el bien de todos. No busco atorarme a nadie, eso no está en mí, eso está en ustedes, pero en mí no está atorarse a la gente. Entonces, levántate, entiende, y ¿qué es lo que le dice? Tan fácil como esto, Israel ha pecado, y ha transgredido mi pacto que les ordené. Ah, es la respuesta a todos nuestros problemas. Oye, porque tu problema tal vez puede decir, Dios, ¿y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué no tengo dinero? ¿Y por qué este, por qué el otro? Ah, y Dios te diría, mira, es tan fácil, mijo, porque ha cerrado, ha cerrado en cuidar tu salud, especialmente tu alimentación, especialmente tu falta de ejercicio, pero no nada más has cerrado en eso, porque a veces pudiera ser como tan sencillo, no, también has transgredido el pacto. ¿Cuál es el pacto? Es la forma de pensar, la forma de ver la vida, has transgredido, crees que tú eres más poderoso que Dios, y que tus reglas y tus principios son mejores que los de Dios, y entonces vives tu vida como tú quieres vivirla, con tus propias reglas, con tus propios principios, y entonces cuando vives tu vida así, pues ahí tienes tus resultados, ¿te gustan los resultados que tienes? Pues eso no es de que estás haciendo lo que yo te pido, esos resultados son de que haces lo que tú quieres, ¿quieres otros resultados? Ah, bueno, entonces haz lo que yo te digo que hagas en cada área de tu vida, en cada situación de tu vida, y vas a ver que si tú actúas conforme yo te lo pido, entonces no vas a tener este tipo de situaciones pelotudas en tu vida, ¿no? Porque, ojo, Dios te mete en situaciones pelotudas, o tú te metes en situaciones pelotudas, ¿quién? Pues eres tú, no es Dios, yo soy el que me meto en situaciones pelotudas, y fíjate de cómo Dios, que es misericordioso, no le está recriminando a Yehoshua, le está enseñando, entiende, Yehoshua, las cosas salen mal cuando cometen errores, las cosas salen mal cuando transgreden mi pacto, y dice, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas, ahora, fíjate bien, me voy a regresar al capítulo anterior, y, ¿cómo es que lo del anatema? Dice versículo 18 del capítulo anterior, pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, o sea que se deben destruir, no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel, y traigan desgracia sobre él. Oye, Jehoshua se lo dijo al pueblo antes de entrar a Jericho, y ahora que le va mal a Jehoshua y al pueblo, Jehoshua dice, es Dios el mala onda, es Dios el gandalla, es Dios el que me está poniendo el pie, esto es una prueba de Dios, y dice Dios, ¿yo qué? Levántate y date cuenta que no soy yo, eres tú, y cuando el ser humano entiende que no es Dios, sino que soy yo, entonces fíjate que lo único que tienes que hacer es empezar a decir, como dice el meme, Dios, ¿por qué me pasa esto? Puntos suspensivos, jeje, ya me acordé, ¿no? Oye, sé honesto contigo mismo, no es Dios el que te está echando una prueba, te está poniendo el pie, te está poniendo una vida pelotuda, no, eres lamentablemente tú con tu forma de vivir y de actuar, y entonces me regreso al texto, y Dios le dice a Yehoshua, ¿ya se te olvidó de lo del anatema? Tú mismo se los dijiste, han tomado de las cosas dedicadas al anatema, ¿qué iba a suceder si tomaban de las cosas del anatema? ¿Qué iba a suceder? Pasa lo malo. Jesús dijo, van a ser maldito el campamento de Israel y van a traer desgracias sobre nosotros. Entonces, la respuesta la dijo Yehoshua anteriormente, se las dijo al pueblo de Israel, ¿por qué Yehoshua no lo entendió de inmediato? ¿Por qué Yehoshua le reprochó a Dios? Acuérdense que Yehoshua todavía no tiene el nivel de Moshe, pero ojo, tú que estás escuchando esta clase, entiéndelo, nunca está del lado de Dios, nunca, 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 siempre está de nuestro lado. Y si quieres una vida diferente a la que vives, tú eres el que tiene que cambiar de cómo ve las cosas y de cómo actúa, no Dios. Y dice también, y también lo han robado y mentido, fíjate, robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Entonces, fíjate bien, otra lección, ¿qué se liga al robo? La mentira. Van de la mano, robo y mentira van de la mano. ¿Qué más? Dice, ¿cuál es el resultado de haber transgredido el pacto, de haber cometido este error tan grave que se les advirtió? No tomen del anatema, porque si tomen del anatema, van a hacer malditos al campamento de Israel y van a traer desgracias sobre Israel. Entonces dice, por eso, Yehoshua, no porque yo soy Gandaya, no porque yo estoy en su contra, no porque les estoy poniendo una prueba, no. Por eso, no pueden los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. Les dijo Dios, les dijo Yehoshua, y entonces, la respuesta clara, obvia, era, alguien cogió del anatema. Eso es lo que debió de haber dicho Yehoshua. ¿Por qué pasó esto? No por Dios. Alguien transgredió, alguien tomó del anatema y voy a buscar quién es. Y entonces les dice Dios, literal, no estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema del medio de ustedes. Entonces, fíjate que aquí viene una situación fuerte. Yo quiero quedarme en el anatema y nada más hacerte Shuvah, un, dos, tres, por mí, por mis pecados, al fin que lo bailado nadie me lo quita, más vale pedir perdón que pedir permiso y seguir adelante con mi vida. ¿Qué dice? No, no se puede. Eso es un absurdo. No, no se puede. Vivir la vida así no vale, no, no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el texto? Dice, no estaré más con ustedes a menos que qué, que destruyan las cosas dedicadas al anatema del medio de ustedes. Es muy fuerte, muy fuerte. Solución, Yehoshua, que no la viste, pero te la voy a dar clarititito. Levántate, consagra al pueblo y di, consagrense para mañana. ¿Qué significa consagrarse? ¿Se acuerdan? Lo voy a poner aquí, mira, santifica. ¿Qué significa santificar? Dice, volverse limpio. Dice, tener un objetivo claro, consagrarse, dedicarse, prepararse para un acto de pureza, de limpieza. Entonces, fíjate bien, lo que Dios nos está regalando en esta noche, porque es padrísimo, bendito Dios, ¿verdad? Que me fascina la Torah. Lo que te está diciendo es, mijo, mija, si lo que estás viviendo crees que yo te lo mandé, es una prueba, no es una prueba, no te lo mandé yo. Es consecuencia de qué? De que tú haces lo que tú quieres, así de sencillo. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir algo diferente? Conságrate, purifícate, hazte Shuvah, dile a todo el pueblo que se consagre y diles, porque así ha dicho el Dios de misericordia, el Dios de reglas y principios para el pueblo que obedece a mandamientos. ¿Tú quieres ser el pueblo que obedece a mandamientos y que Dios sea tu Dios de reglas y principios y que Dios sea tu Dios de misericordia? Escucha, hay anatema en medio de ti, hay error, hay pecados, haces lo que se te pega la gana. Y dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites los errores, el pecado, el egoísmo, tu orgullo, tu deseo de hacer lo que tú quieras siempre, hasta que no lo quites, tú no vas a poder ser victorioso. Y entonces dice, para que veas que lo que te estoy enseñando es verdad, por la mañana vas a acercar, pues a las tribus. Y será la tribu que el Eterno señale que se acercará por familias. ¿Cómo señalaba Dios? ¿Con un dedo? Por suertes. Y entonces dice, y entonces va a caer la suerte sobre una tribu y luego sobre una familia y luego sobre una casa y luego sobre esa casa, hombre por hombre y va a caer la suerte sobre esa persona. Y será que el hombre que se ha sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado él y todo lo que le pertenece porque ha quebrantado el pacto del Eterno y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Y entonces tú dices, ¡ay, qué duro juicio sobre la persona que cometió el error! Pero ojo, esto de hacerte Shubá todavía tiene que descanse hasta el último segundo antes de que vengas a juicio. Y este es el regalazo que Dios nos hace en esta noche porque te dice, mira, si ya vino el juicio sobre de ti y estás viviendo una situación fea en tu vida, la que sea, bueno, tal vez ya no hay como, o sea, imagínate una enfermedad, chispas, una enfermedad, entonces, a lo mejor ya, ya lo único que vas a poder hacer es seguir el proceso para de alguna manera, si esa enfermedad tiene solución, salir rápido de esa enfermedad que ojo, todas las enfermedades tienen solución. Lamentablemente, la medicina del hombre, a algunas enfermedades no les da solución y las pone como enfermedades terminales, por lo que la tuya te enseña es que todas las enfermedades tienen solución. Pero ojo, tal vez entonces lo que tú pudieras hacer, si ya vino el juicio sobre de ti, si ya estás viviendo una situación pelotuda, bueno, ¿qué puedes hacer? Todavía puedes hacer teshuva y puedes, bendito sea Dios, como Caín, recortar el castigo, disminuirlo, y tal vez entonces se va a la mitad, o tal vez se elimina por completo, porque uno no sabe, depende de la teshuva que haga uno, ¿verdad? Y Dios es el que analiza la teshuva de la persona, y entonces a lo mejor te libras de un 100% de la consecuencia de tus errores, o tal vez no te alcanza y entonces se disminuyen los tiempos, que vivas el proceso en un tiempo más corto, pero ojo, el regalo es hazte teshuva, si todavía no caes en una situación pelotuda, pero se está viendo como que viene las nubes oscuras, hazte teshuva, para que Dios disipe esas nubes y sea todavía primavera en tu vida, hazte teshuva, mientras no venga el juicio, mientras no te caiga, todavía puedes lograrlo, hazlo, hazte teshuva, adelántate, que no avance más, hazte teshuva, y bendito sea el Creador, bendito sea Dios, entonces sí, tú también puedes ser librado, y yo lo que quiero que veas es que lamentablemente Acán no aprovechó el tiempo de hacer teshuva, Acán hasta el último minuto aguantó, y hasta el último, último dijo, bueno, sí fui yo, la regué, pero ¿qué hubiera pasado si en cuanto Acán escuchó esto hubiera dicho, no, o sea, la regué, ¿sabes qué? Ya, paremos todo este teatro, paremos todo este drama, ya voy a afrontar las consecuencias, y voy a ir, y voy a llevar todo lo que hice, y voy a decir, ¿sabes qué Dios? Sí, cierto, yo cometí el error, sí, cierto, ¿sabes qué? Ni modo, ten misericordia a Dios, alcanzo toda misericordia, tal vez hubiera sido diferente, pero ¿sabes qué? Aguantó hasta el final, híjole, a veces así somos nosotros, oye, les toman videos, había un programa, me acuerdo de que grababan a los infieles, ¿no? Los que eran infieles con su pareja, y aunque les ponen el video, decían, ese no soy yo, es otra persona, no soy yo, y dices, oye, ¿de verdad vas a aguantar hasta el final tu mentira? Bueno, pues es lo que le sucedió a Can, y entonces dice, ¿qué sucedió? Bueno, pues Yehoshua, ahora dijo, voy a corroborar, y voy a ver todo lo que dice Dios, y vamos a ver si es cierto, y pues sí fue cierto, ¿no? Dice que entonces empezó a caer la suerte, ¿en dónde? Primero en la tribu de Yudah, y luego en la de Zera, y luego de la de Zera en la de Zafi, y luego entonces, ahora sí, mandaron a traer a todos los hombres de la casa de Zafi, y entonces, cayó la suerte sobre a Can, hijo de Camri, hijo de Zafi, hijo de Zera, de la tribu de Yudah, y entonces Yehoshua le dice a Can, hijo mío, o sea, imagínate, de verdad, ¿sabe Yehoshua cuál es lo que le, qué es lo que le espera a Can? Sí, pero fíjate cómo Yehoshua, lo trata todavía con amor, con gentileza, y le da un chance, tipo Dios a Adán, oye, Adán, ¿dónde estás, no? Tipo Dios a Can, oye, y tu hermano Ebel, ¿no? Y le da un chance a Can, y le dice, hijo mío, te ruego, da gloria al eterno Dios de Israel, y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. ¿de verdad tuvo que pasar todo este show para que hicieras Teshuvah? ¿de verdad? ¿de verdad tuvo que formarse toda la nación? O sea, ¿de verdad? ¿y no te cae el 20? Obviamente a tu vida podría ser otras cosas, ¿no? Y entonces se te pierde un peso, y tú pudieras hacerte Teshuvah con un peso que se te pierda, con algo que veas que no está saliendo bien en tu vida, ahí tú te postras y dices, Dios, no sé qué le estoy regando, muéstramelo, perdóname, y ayúdame para parar en seco esto ya, que no avanza más. Y entonces dice que, pues ya acá han descubierto, ya no le queda otra, ya es el último, dice, en verdad he pecado contra el eterno, contra el Dios de Israel, y esto es lo que he hecho, chispas, Acán, pudiste haber aprovechado antes de todo esto, y lo llevaste hasta el extremo, hasta sus últimas consecuencias. Y dice Acán, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinari, 200 ciclos de plata, y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé, todo esto está escondido en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y miren, esto es fuerte. Tu egoísmo, tus emociones, el jet cerrará, tu inclinación hacia el error, te venden siempre el error, como algo padre, como algo emocionante, como algo, ay, hasta tal vez divertido, como algo como que, híjole, vale la pena tomar el riesgo, vale la pena hacerlo, no importa. pero cuando cometes el error, sea el que sea, dices, ay no, no valió la pena, esto que hice, no lo debí de haber hecho, esto, chispas, ¿por qué lo hice? ¿no? y entonces, lamentablemente, no es que puedas andar presumiendo tus errores, ay sí, mira, yo presumo que, ya arruiné mi matrimonio, yo presumo, que ya me corrieron de mi trabajo, porque fui responsable, porque robé, yo presumo que estoy en la cárcel, porque cometí este delito, nadie presume, nadie eso, todos lo queremos esconder, el error lo quieres esconder, no es algo que lo puedas disfrutar, no es algo de lo cual te sientas orgulloso, trae culpa, vergüenza, miedo, y entonces, lo tienes que esconder, oye, ¿de qué te sirvió quedártelo? si ahora lo tienes que ocultar, lo tienes que esconder, lamentablemente, los amantes, se esconden, porque tienen miedo de que los descubran, y entonces se esconden, oye, ¿qué tipo de amor es ese? a escondidas, ¿no? te esconden, ¡ah, qué fuerte! y entonces dice, pues mira, si entiendes lo que estamos leyendo, no vale la pena, cometer el error, mejor es, ofrece, esa prueba, a Dios como una ofrenda, de Dios, esto es el anatema, yo te lo ofrezco, no voy a tomar, no voy a robar, no voy a hacer, yo lo ofrezco a ti, y entonces, vas a tener una recompensa, por haber pasado la prueba, pero, si todavía que cometiste el error, te esperas hasta las últimas consecuencias, Dios nos libre, ve lo que le va a suceder, acá, Jehoshua envió a misiarios que fueron corriendo a la tienda, y hallaron el manto escondido en su tienda, con la plata debajo, lo sacaron de la tierra, y se los llevaron a Jehoshua, y a todos los israelitas, y los pusieron delante del eterno, entonces Jehoshua, y todo Israel con él, tomaron a Can hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus arnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor, quien se murió, no nada más acá, no nada más su esposa, no nada más sus hijos, todo lo que él tenía, y entonces, fíjate como dice, y Jehoshua dijo, ¿por qué nos has turbado? El eterno te turbará hoy, todo Israel los apedreó, y los quemaron después de haberlos apedreado, levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanecen hasta hoy, el eterno se volvió del furor de su ira, por eso se ha llamado aquel lugar, el valle de Acor, hasta el día de hoy, y yo quiero que tú veas lo siguiente, oye, qué lástima, que se aguantó Acán, hasta que ya vino su consecuencia, hasta que ya le explotó el asunto, y dices, es fuerte esa situación, y mira como, lamentablemente, lo que sembró Acán, lo cosechó, él sembró robo, él sembró codicia, pero no solamente sembró eso, él sembró en el pueblo de Israel, muerte, y ahora cosecha muerte, él sembró en el pueblo de Israel, deshonra, y ahora cosecha deshonra, qué más sembró, él sembró ira, y ahora cosecha ira, y entonces tú dices, mira como, cuando yo cometo un error, no me doy cuenta, pero con ese error que estoy cometiendo, estoy sembrando muchas cosas negativas, lo voy a poner en positivo, para cerrar este estudio en positivo, pero qué pasa, cuando yo siembro cosas positivas, cuando hago lo que es correcto, qué pasa, cuando yo, me quedo callado, qué pasa, cuando yo, doy sed acá, cuando yo estudio, por mi cuenta, cuando yo me conecto a Dios, oye Dios, en oración, una oración sencilla, yo y Dios, qué pasa, cuando haces lo que es correcto, no solamente, te llevas el mérito, por hacer lo que es correcto, sino que aunque tú no te des cuenta, la gente que vea tus actos, va a ser impactada, de manera positiva, y va a querer replicar, las buenas obras, que tú estás haciendo, cuando una persona, ve que tú, ayudas a otro, él dice, oye qué buena onda, no tenía por qué ayudarlo, pero lo ayudó, y la otra persona, aunque no lo hice, se siente bonito, igual que como si lo hubiera hecho, y dice, yo también lo quiero hacer, yo también quiero ayudar a otros, cuando tú estudias, por tu cuenta, y la gente te va estudiando, dice, oye, ¿por qué estudia? o sea, no debería hacerlo, pero lo hace, y se ve que eso, le ayuda, le trae bendición a su vida, yo tal vez, debería de estudiar también más, y la gente se impacta, de manera positiva, cuando ve que tú haces lo positivo, y traes bendición, ojo, no solo a tu vida, también a tu familia, porque si tú das, entonces no nada más tú resubes, también tus hijos reciben, oye, y si tú ayudas, entonces también tu familia va a recibir ayuda en un futuro, y Dios bendito sea, nos dé gracia para entender entonces, que mis acciones, tienen un peso muy fuerte, si ya la regaste, levántate, pide perdón, hazte shuvah, rezarse el daño, mientras no venga el juicio, todavía alcanzas, todavía puedes, y si ya vino el juicio, de todas maneras, hazte shuvah, y en una de esas, te reducen la sentencia, pero, hazte shuvah, vuélvete de tus errores, para que entonces, tu caminar, tu vida, sea diferente, y vivas algo, mucho mejor, ¿dudas, comentarios? ¿alguien quiere añadir algo, al estudio de esta noche? Yo espero que sea rápido, dices que, de la infidelidad, que, o sea, es que, si entiendo, o sea, como que, todavía, ¿por qué sería como infidelidad, hacia lo, hacia sí mismo? O sea, ¿por qué la infidelidad empieza con uno mismo? Porque mira, bendito Dios, a todos, nos dio una conciencia, y esa conciencia, cuando tú vas a cometer un error, es como, la caricatura de Pepe el Grillo, ¿no? Oye, aguas, estás a punto de cometer un error, no lo hagas, y tú ves las señales, pero, tú dices, no, yo lo voy a hacer, y, ojo, ser fiel, ¿qué es? Ser fiel, íntegro, yo puedo ver, por ejemplo, si eres infiel, primero eres infiel contigo mismo, porque te estás fallando a ti, o sea, estás rompiendo, tus reglas, tus principios, estás transgrediendo, tu ideología, y por eso es que eres infiel contigo mismo, porque sabes que estás haciéndolo incorrecto, y sabes que te estás fallando, o sea, sí le puedes ir infiel a los demás, pero al primero que le des infiel es a ti mismo, por fallarte a ti primero, por ser transgredido. Muy bien, y dice el diccionario, que es fidelidad, firmeza, y constancia, en los afectos, ideas, y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, o sea, por eso es que cuando yo soy infiel, lo que estoy haciendo es, estoy faltando a mis propios afectos, ideas, y obligaciones, y no hago lo que yo me he comprometido a hacer yo mismo. O cumplir los votos que... Por ejemplo, ¿no? Oye, una persona, y nosotros le hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú que comprometes delante de Dios, yo voy a estudiar cinco minutos al día, y tú te comprometes delante de Dios. Bueno, entonces, en ese compromiso, no seas infiel contigo mismo y cúmplelo. Mejor te es no comprometerte, así de verdad, a que te comprometas y que faltes. ¿Sabes qué? No, si tú te comprometes, tú cúmplelo, tú hazlo, y vas a ver, bendito sea Dios, que si tú lo cumples, bendito Dios, Dios te va a bendecir. Entonces, la infidelidad empieza conmigo, no empieza con mi prójimo, no empieza hacia el exterior, empieza hacia mí mismo. Si yo me soy infiel a mí, lamentablemente voy a ser infiel a los demás. Adelante, Damaris. Sí, es este, es no, es engañarme a mí mismo, esto no está mal, yo lo necesito, es para bien que tanto es un tantito, este, bueno, hoy voy a hacer esto, pero mañana ya no lo voy a hacer, este, no siempre lo hago, entonces estoy engañándome porque mis principios, mis valores son unos, yo sé que están mal, pero pues tengo chance de un ratito portarme así, no va a pasar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, eso es lo que, es no ser fiel a, a los principios, a los valores, a las creencias, a, a lo que yo soy como ser humano, como persona, como creación de Dios, ¿no? Muy bien, muy bien, como tenemos que cerrar el estudio en positivo, insisto, vamos a cerrar siendo fieles a nosotros mismos, sé fiel a ti, ponte metas que puedas alcanzar, que tú sepas que sí lo vas a lograr, no te pongas metas, que sabes que te va a ser difícil, empieza con algo sencillo, pero empieza, y en la medida de que seas fiel contigo, vas a ver cómo la bendición de Dios se va a manifestar de mil maneras en tu vida, que Dios bendito sea, nos permita ser fieles a nosotros, pero también a Dios, a su Torah, e ir creciendo, nadie es campeón mundial en fidelidad, no, vas entrenando, y cada vez avanzas un poquito más, ¿sale? ¿Alguien más quiere añadir algo antes de cerrar el estudio? Ok, entonces nos vamos a despedir aquí, nos subimos mañana, ocho y media de la mañana, si Dios nos da gracia, para empezar con el Midrash de Shemot, están todos invitados, ojalá que de verdad, todos estos estudios sean de bendición, y los vamos a compartir, ¿vale? Cuídense, linda noche, los queremos. Buenas noches, bye. Gracias, muchas gracias. Bonita noche, cuídense, bye Eduardo. Bye, bye, gracias. Que descansen, gracias. Bye, 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 bye. Bye-bye.